Alejandra Pizarnik, de la lírica de la memoria de Anae Venegas, con música de Tchaikovsky. Deja que resbale por tu boca peluda, que el chihuahua puesto de ancetas haga ricitos como nidos de metal y que mis piernas, veloces y amputadas, rescindan el contrato a tu medianoche. Deja, deja que mi mente se meta en tu charco, que la madeja oscura de mi sexo vomite de hambre en la trastienda del diputado y que mi cerebro, blanco de células grises, articule signos, sin significante ni significado. Deja, déjame sudar tu frío invierno, que la escalera pierda el sentido de su vida, que defienda o circule o dé saltitos y que el rellano pulido del alcalde contenga estofadas las prisas del obrero de corcho. Deja, déjame para que nos dejen, para dejar, para que el chihuahua sude tu frío invierno, para que el alcalde vomite las prisas del obrero de corcho, para que los ricitos de mi sexo te hagan pensar que el diputado alguna vez perderá el sentido de su vida.